Odio, aversión a los animales, a lugares o personas, ideas, no hay diálogo, enemistad. Hipófisis, corazón. Afirmación emocional, ahora escojo disolver los pensamientos destructivos o negativos. Ya no escucho ni participo en conversaciones perjudiciales. Chakra cardíaco 4, flor de bat, relacionada, beach, honey, sucle, willow, walnut, will, rose. Percepción, sensibilidad, capta las energías personales de los lugares, de las cosas, capta detalles o por el contrario no se da cuenta de nada. Hipófisis, mastoides derecho. Afirmación emocional, me abro para recibir la energía, la felicidad y la paz. Y todo está bien en mi mundo. Chakra tercero ojo 6, flor de bat, relacionada, para equilibrio de chakras, clematis, impatiens, mimulus, rock rose, chicori, agrimoni, verbein, water violet, seratostigma, esclerantus, gentian, testar. Telepatía, coincidencia de pensamientos entre personas, entender sin palabras, obtener información a través de los sentidos. Hipófisis, mastoides derecho. Afirmación emocional, soy una expresión de la vida, divina y magnífica. Estoy abierta y receptiva a todo lo bueno. Gracias, amado universo. Chakra tercero ojo 6, flor de bat, relacionada, white chestnut, star of Bethlehem. Desequilibrio, inseguridad, inestabilidad emocional, no sabe qué hacer. Hipófisis, mastoides izquierdo. Afirmación emocional, ahora sé qué quiero hacer, quién quiero ser y dónde quiero ir. El secreto de la prosperidad es la respuesta. Chakra tercero ojo 6, flor de bat, relacionada, red chestnut, esclerantus, large. Memoria, a corto y largo plazo, planifica su futuro, se basa en sus recuerdos para decidir. Hipófisis, ovario. Afirmación emocional, me desplazo más allá de las limitaciones del pasado, la vida me ama y me apoya. Chakra raíz 1. Flor de bat, relacionada, crab apple, walnut, clematis, white chestnut. Razón, yo tengo la razón y no me hacen caso. Hipófisis, pineal. Afirmación emocional, libero la necesidad de tener la razón. Estoy en paz conmigo misma y con la vida. Chakra garganta 5. Flor de bat, relacionada, chicori, beach, oak.